El Hotel Las Nieves se encuentra en Jaca, a 27 kilómetros de Formigal. El establecimiento alberga un restaurante. Las habitaciones tienen televisión y baño privado con bañera o ducha. El Hotel Las Nieves ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. En los alrededores se pueden hacer varias actividades, como esquí y senderismo. Cauterets está a 49 kilómetros del Hotel Las Nieves, mientras que Gorete se halla a 47 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.